Hola a todo el mundo, bienvenidos a estos mejores momentos del split 2 de mundo GT En este campeonato de los V8 de la propia web Ya tenemos como se están poniendo ya todos en posición para la salida de esta primera carrera aquí en el Watkins Glen La primera de 6 más la superfinal que explicaremos más adelante Y apuntito, apuntito para la salida Ahí tenemos en primera posición está Nicolás Menéndez que sale mal Y Sergi Martínez se aprovecha para ponerse primero por detrás Vemos que ya hay un par de incidentes Y Martínez que aprovecharía para ponerse primero Después de la mala salida tanto de Menéndez como quizá también de John Oncala Que estaba en la parte exterior de la pista Y se aprovecha muy bien el número 26 de Jim Tim para ponerse en cabeza Con una salida casi perfecta sin incidentes Cuando debemos por detrás también a Pérez que se ponía en cuarta posición Y el grupo se bajaba por detrás Ahora tenemos en imagen este incidente de Alberto Chasco Y Yago Baverra En este caso Chasco sin querer pone la marcha atrás Y Yago Baverra no puede hacer nada por evitarlo Porque al estar en movimiento y recuertas en las distancias fácilmente Pues provocaron ese incidente Aquí tenemos uno de los incidentes más espectaculares Y también no tan polémicos como el del Split 1 Como es el caso de Javi Soto y demás Que ha habido sanciones de por medio Aquí tenemos el incidente de Yushi Macías Con uno de los integrantes de Pona Racing También tenemos al número 0 077 no puede ser Creo que era el 034 de Agustín Oya Que se veía involucrado en ese incidente Bastante espectacular Cuanto menos Tenemos la repetición desde la vista aérea Desde el helicóptero Con Ese accidente múltiple Que viene involucrado hasta 6 Son 4 y 3 7 coches Y regresamos a la parte delantera Este es John Calla presionando a Sergi Martínez Esto es realmente interesante Un duelo de los más bonitos Que vivimos a lo largo de toda la carrera Es que no solo aquí A lo largo de toda la carrera Estos dos hombres Se estuvieron pasando y repasando En este caso John Calla se va por fuera Al bloquear el freno delantero Y Martínez conseguía aguantar esa primera posición Después un movimiento muy 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 limpio También todavía hay que decirlo Sin movimientos bruscos a la hora de defender posición Buena defensa de la misma de Sergi Martínez Lo intentaba en Calla por fuera Al final no pudo ser en esta intentona Y volvemos A la vuelta número 6 Otro intento de levantamiento Esta vez de un callo sobre Martínez Y Martínez protege bien la posición Aguantando los envites Del número 11 por detrás Se acercaba Menéndez el autor de la pole position Y aquí tenemos El duelo entre Entre Nicolás Menéndez Y Gabriel Pérez Tenemos como Pérez lo intenta por el interior Pero no tiene hueco Decide esperar un poquito más A adelantar al piloto de Rincon Racing El número 077 Que sería también muy muy competitivo Tenemos la repetición desde el exterior Donde se veía que no tenía espacio Una buena defensa posición también de Menéndez Y justo por detrás Llegaba también José Ramón Bueta El compañero de Sergi Martínez Se ha enganchado al grupo Un grupo de 5 pilotos Que podrían ser 6 Con la llegada del piloto detrás De Euphoria Racing Tenemos la vista on board Del intento de adelantamiento De antes de Oncala A Sergi Martínez Pues como se tira Se tira bastante pronto al interior Lo máximo que podía aprovechar del rebufo La pura de frenada es buena Pero Martínez le deja un espacio Muy muy bueno Y saca bastante distancia Esta era la vuelta número 8 Se repetía Se repetía una segunda vez Ese mismo intento de adelantamiento Tenemos por detrás Como era el mismo grupo Este grupito A 6 ya casi En la vuelta número 9 En esta bonita lucha Por la cabeza carrera No hubo casi partición De la parte delantera Cosa que provocó Subir a muchos Muchos movimientos por delante Ahí tenemos otra de las baterías Estoy en medio del grupo Entre Amro y Chris Ortega Veamos al número 182 Como presionaba el número 29 El número 29 salía del lado De la última curva Perdía mucha inercia Y lo intentaría Y lo intentaría Ortega En esa En esa vuelta número 9 Lo intentaba en la primera curva Casi se golpea los dos a la salida Esta curva número 1 Y Amro mantiene esa primera posición Vamos a tener unos incidentes Del número 44 Con el número 82 En este caso es un incidente Entre el número 82 Que es Bruno Durán Y José Ayose Ambos Vieron perjudicados En un par de posiciones Como mínimo este incidente Pudieron continuar Sin mayores daños Y siguieron peleando Y ahí tenemos Este es El número 182 Que es Ortega Intentando adelantar a Amro Por fuera Y lo conseguía al final Pasar al número 29 Tenemos la repetición La pura defrada por fuera Es impresionante Defensa buena En la posición de Amro Pero al final Se quedó sin inercia Al frenar en exceso Y solo aprovechó Ortega Para hacer El adelantamiento Creado del evento Tanto del split 1 Como del split 2 Si el de Sánchez Y Cabrera Estuvo bien Pero este Es tener muchas ganas De irse por fuera Y conseguirlo realmente Ahí tenemos Por cierto A Nico Menéndez Sufriendo una salida De pista Y permitiendo Tanto a Pérez Como al Pues y permitiendo A Pérez Y al compañero En En Jim Tim Acercarse Al compañero Segui Martínez En Jim Tim Acercarse A la parte de la antena En este caso Era Bueta Y tenemos también Otro problema De agarre Entre el número 18 El número 30 El número 30 ¿Qué es eso? Ariel Gómez Maldonado Y Rafa Rivera Estos los que tenemos En imagen Perdonen Estos son Gómez Maldonado Y Rivera De esa lucha 3 Número 12 El número 20 Y el número 18 No era el número 30 Perdón Era el número 20 Esto sería Maldonado Ariel Gómez Y por delante Está el número 12 Que es Rafa Rivera Justamente los tres Juntitos En el El spotter guide Ya vemos Como el número 12 Que es Rivera Se saltaba la chicane Tenía que ceder La posición Y ahí tenemos El adelantamiento Esta vez Sí De Ariel Gómez Sobre el número 20 Luis Maldonado Se iba un poquito Largo El 18 Y Maldonado Lo intentaba De nuevo Pero no No conseguía Acercarse suficiente Al Falcon Que tenía delante Delante suyo Y volvemos A retomar Esta pedazo De lucha Que tenían Y seguían Manteniendo El número 26 Sergi Martínez Contra el número 11 John Oncala Jim Tim Contra Del momento desconocido Debido a la falta De Del Payne Skin Por detrás Pérez Con Menendez Que lo intentaba En la chicane El número 077 Y se le iba Bastante de atrás El coche A la salida De la misma Y volvemos A retomar La cabeza de carrera Esta vez Con Un doblado De por medio Este es David Martínez Vuelta Número No Este es Este es Sey González Perdón Que se dejaba doblar Lo intentaba En cara de nuevo La chicane Y no podía González Que tuvo muchos problemas A lo largo de la carrera Y aquí estaba Empezando a ser doblado Cuando recuperamos También esa Lucha Este es el número 94 De Ernesto Bueno Contra el número 82 De Bruno Durán Durán Se le intentaba Devolver a la salida La curva 7 No podía Gran adelantamiento El número 94 Y Durán Que termina entrando en boxes Por detrás Le siguen Estamos ya acercando La vuelta 18 Que era más o menos Cuando todo el mundo Eligió parar El parado en boxes El número 82 Y ahí tenemos Otra vez Otra vez Esta pelea preciosa De Encala Con Martínez Le deja espacio Martínez Se toca a los dos Y Martínez Mantiene la posición Como abre los codos El número 26 Como Estaban Agresivos Y justamente A finalizar la vuelta Pararía John Un cal en boxes Intentando Un undercut Pararía John Primero Antes que El número 26 No Pues No Pararía Después Perdón Pararía Primero El líder Martínez Después También pararía El número 77 Para hacer ese undercut Y cabría Saliendo por delante Tenemos al número 4 Ángel Fernández De Foria Contra el número 90 Y A ver Es que lo ve bien Es José Es José Ramón Creo este Defendiéndose Del ataque Del ataque De Ángel Fernández Ahí tenemos La apurada Frenada Y como consigue Mantener esa línea Interior Que le mantiene La posición Vamos también Este es el accidente Este es el accidente De David Martínez Un accidente Que le dejaría Fuera de carrera Estamos a borde Del coche Número 275 David Martínez Que terminaría Pues eso Casi haciendo vueltas De campana El coche Totalmente destrozado Y que lo obligaría A Abandonar Ahí tenemos La lucha Del número 16 Con el número 4 Número 16 Persiguiendo El número 94 Perdón El 94 Por fuera Vaya pasadón Lo ha pegado El número 94 Al número 16 Ahí tenemos La pelea Bueno El doblaje De Ángel Fernández Por parte de Nico Menéndez Por detrás Muy bien rachado Ernesto Bueno Realmente Ángel Fernández Tiene que ceder Bueno La lucha por posición Entre el número 4 Y el número 94 98 Perdón Manu Sánchez Perdonen Era Manu Sánchez No 94 Ahí tenemos Ángel Fernández Protegiéndose el ataque Del número 28 Mientras por delante El Nicolás Menéndez Les doblaba Ahí más como para El número 31 Miguel Fijó Uno de los doblados Y uno de los También protagonistas De lo que fue La carrera Vemos ahí como Se enganchan Fernández Y Manu Sánchez Estaban Presionando El número 76 Que realmente Era un líder No entiendo El porqué De atacar Al líder de carrera En este caso Uno de los líderes Que era Nico Menéndez Y volvemos A recuperar La parte de la antena Esta es La lucha De Jim Tim El compañero Este es Miguel Fijo Que está detrás De su compañero Sergi Martínez Esto era por la segunda Posición No por la primera Perdón Entre Martínez Y Pérez Pues Oncala Había salido Por detrás De ambos Después de la parada Tenemos Martínez Segundo Del grupo Tercero Es Gaby Pérez Y ahí vemos El incidente De Feijó Y Gaby Pérez Que ha acabado Con la sanción De Miguel Fijo Por yo creo A nivel personal Y piensa así También el staff Que Miguel Fijo Debía haberse dejado Pasar De mejor forma En este sentido Feijó Actuó de forma Muy buena Lo vamos a ver Desde aquí Totalmente Si tira a la derecha Si frena Si pero no tanto No tanto Como para que Gaby Pérez Le dejara pasar Está en lucha Y bloquea No frena Realmente Simplemente Deja ir el gas Y ahí tiene que frenar Y ha perjudicado la lucha Que finalmente Beneficia a uno De sus compañeros Y acabo por Bueno Por llevarse una sanción De cara A Oran Park El número 30 Número 31 Sí De Jim Team Y volvemos A la cabeza carrera Este es Oncala Que parece que tiene problemas Por detrás Se acerca Brueta Que también es doblado No José Ramón Bueta No es doblado Perdón Esta lucha Con Gaby Pérez Después de ese toque De Pérez Con Feijo Pérez Que intentaba remontar Esto es la lucha Por la tercera posición Entre el número 11 El número 999 Y el número 077 Oncala se va a la ar Con el carrusel Pisa un poquito de hierba Y le pasa el 999 Y le pasa el número 077 Tenemos la lucha Que seguía por esa tercera Posición Entre Pérez Y Bueta Madre mía Que Que buen corte Le hizo ahí Pérez A Bueta Casi se toca a los dos Vamos a ver Las S Esquip se pone por delante Bueta mantiene Esa tercera posición No sé Segunda posición Sí Segunda posición Después de Adelantar ambos A Oncala Tenemos como Pérez Lucha por esa Segunda plaza Lo va a intentar Al final De la recta trasera Vamos a ir a la chicana Lineerloop Apura la frenada Lo intenta por fuera No puede ahí Pérez Que bien se protege El número 999 En este caso Bueta Se aguanta bien la posición Pérez No puede acercarse más Coge metros clave Estamos viendo la repetición De delante Y por detrás También Menéndez Contra Oncala Menéndez por el exterior La chicana Pierde el coche Menéndez Se va por fuera Lo aguanta Pero no puede mantener Esa posición Que había ganado Por suerte No se tocan Pero madre mía El puntito ahí Que ha salvado El número 76 Nico Menéndez Que consiguió La pole position Que tenemos ya entrando A meta El Al ganador De esta De este primer split Este segundo split Perdón De los UB de esta super casa Aquí en Mundo GT Sergi Martínez Por detrás Doblete De Jim Team Con el número 999 En segunda posición Tercero iba a ser Bueno Segundo Bueta Tercero Gaby Pérez Tenemos la lucha Por detrás Entrando En cuarta posición John Oncala En quita posición Menéndez Después de una lucha A muerte En esos En esos últimos compases Que acabaron Pues eso Con Con Menéndez Intentando Una pura de Fernanda Tremenda Al final de la recta Tresera Y que no acabó Consiguiendo Ahí tenemos La repetición Los datos están Mal Porque John Oncala El número 11 Tenemos Martínez Primero Vuela Segundo Tercero Pérez Cuarto Fernández Quinto Cuarto Es Oncala Quinto Menéndez Sexto Ángel Fernández Séptimo Cristiano Otega Octavo Arturo Tenemos el resto De clasificado Con unos cuantos No clasificados Después de ese Accidente En la primera Vuelta De Agustino Yago Averra Y varios más Se ven involucrados En esa montonera A salir De las Eses Próxima cita Oran Park Nos despedimos Aquí Gracias Por estar Al otro lado Ya lo saben El mundo del motor Muy rápido Estamos aquí Para contárselo En la primera De Agustino De Agustino En la primera De Agustino Gracias por ver el video.